Ayer se puso en marcha la decimotercera edición del torneo profesional nacional masculino de tenis del Club Central San Carlos. Vamos a compartir estas imágenes. Siempre que se desarrolla este torneo tratamos de ir a hacer imágenes con bastante cautela, con bastante cautela porque no queremos desconcentrar a los tenistas, que son chicos profesionales y que están realmente jugando por cosas importantes. Entonces siempre tratamos de ser bastante precavidos a la hora de hacer imágenes, así que esto es lo que pudimos registrar. Me acuerdo un año que, el primer año que arrancaba justamente a trabajar con todo lo que es el deporte de San Carlos, había entrado a la cancha, había hecho bastantes imágenes y casi que me sacan con la policía, porque realmente los chicos se desconcentran fácilmente y hay que tratar de tener en cuenta eso. Pero bueno, el torneo comenzó en el día de ayer jueves, si bien ayer por la noche hubo un corte abrupto de luz, no sé si habrán estado jugando ya a esa hora, ya era bastante tarde, pero bueno, la idea es que hoy viernes se desarrolle la segunda jornada y que ya el día sábado, mañana, tengamos la semifinal y la final. Vamos a ver si eso se cumple, si se llega a desarrollar todo en tiempo y forma. Ojalá que sí, ojalá que la gente de Central pueda terminar el torneo en tiempo y forma. Vamos a estar ahí pendientes un poquito a ver de qué es lo que pasa. El día de mañana tenemos bastante actividad ya. El día de mañana ya empieza con todo lo que tiene que ver con la actividad del deporte en todos sus ámbitos. Pero bueno, mañana entonces, en principio, sería la final de esta décima tercera edición del torneo profesional de tenis del Club Central. 50 tenistas participando por puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis y un premio nada despreciable de 800.000 pesos. Así que vamos a ver quién es el que se termina quedando con el trofeo principal. En este torneo que además, le recuerdo a la gente que es de entrada libre y gratuita. Así que si te interesa ir a ver, acércate. Acércate ahí al predio de tenis del Club Central que te van a estar recibiendo para que puedas disfrutar un poquito de tenis de muy buen nivel ahí en el Club Central. Mañana sábado comienza oficialmente la temporada 2024 de la Liga Esperancina de Fútbol y comienza con lo que tiene que ver con divisiones formativas. En realidad, todo comienza el día de hoy, viernes, porque tenemos adelantos en divisiones formativas y uno de los adelantos tiene que ver con los chicos de argentinos, de las categorías oficiales que enfrentan esta noche, a partir de las 20, en el 12 de enero, a Belgrano de Zapereira, en quinta y en sexta división. Se van a estar dando estos enfrentamientos. Así que hoy comienza el torneo de formativas, que ya tiene nombre, se llama Diego Albrecht o Diego Daniel Albrecht, en homenaje a un chico de 19 años que jugaba en Mitre, de Esperanza y que falleció hace un par de años, lamentablemente por un accidente automovilístico. Bueno, Diego Albrecht se va a estar llamando el torneo de formativas. Decíamos, arranca hoy con este enfrentamiento y mañana tenemos, por un lado, tenemos Clásico en el Fedele, entre Central y las categorías Juniors de Argentino y en San Carlos Sur tenemos el enfrentamiento entre el Depor y Argentino de López. Lo que tiene que ver con el día sábado, arranca de las 3 y media de la tarde, así que seguramente, bueno, ya sabes, para ir a ver a los chicos desde octava hasta quinta división, a esa hora estará arrancando la actividad el Depor frente a Argentino de López y el Clásico, entre Central y los chicos de las categorías Juniors de Argentino. Pero, no solamente quería comentar esto, sino que también, más allá de que este fin de semana arranca formativas, también arranca Primera División, Tercero de Primera División, pero únicamente en Zona Norte, por eso por ahí no estamos dando, o estamos hablando más de inferiores que de Primera, pero sí arranca en Zona Norte la actividad del torneo, que ya tiene nombre también, se va a llamar Centenario del Club Domingo Faustino Sarmiento, equipo de la Zona Norte, y justamente hoy arranca la actividad con el enfrentamiento entre Alumni de Laguna Paiva y Unión de Santo Domingo, a las 20.30 horas en Tercera y a las 22.15 el enfrentamiento en Primera División. Arranca esta misma noche, entonces, el enfrentamiento en... y la Zona Norte, específicamente, esta Liga Esperencina versión 2024, después, el día domingo, San Martín de Progreso será local de Juventud de Humboldt, San Lorenzo de Esperanza recibirá a Esportivo del Norte, lindo partido, Domingo Faustino Sarmiento, quien ha sido asajado con el nombre del torneo, recibirá al Deportivo Elisa, Sarmiento de Humboldt, recibirá al Tiro Federal de Felicia, que participó de la Copa Federación, y Boca de Nelson será local del último campeón de Juventud de Esperanza, quedando libre, en esta ocasión, Libertad de Nelson. Recordemos que el torneo arranca antes en Zona Norte, porque este año son menos equipos en la Zona Norte, es un torneo que cuenta con una Zona Sur con equipos pares, y una Zona Norte con equipos impares, por eso, al ser una fecha más, arranca antes la Zona Norte, ya después, la semana que viene, estaré arrancando la Zona Sur, y ahí sí estaremos hablando específicamente de todo lo que tiene que ver con los equipos de San Carlos.